Ah Ah Vi que yo ni me atarar hasta la mambo Me muestrame el camino que yo voy Oh Tú Veras en mi madre yo soy el metal Me voy a hacer cansa un poco mambo flan Soto carrocero sale en el escucho Oh yeah Ya Ya me canto mambo monororo man Tome mis tortitos papi ingo man Te pica tomarlo si una punga tuyo Despacito Que yo mi mano entiende de tu pesquisito Te muestro en mi casa necesito Te muestro que muero nos ayudarlo Ahora sí, ese vencedido está por mi Despacito Que yo mi mano entiende de tu pesquisito De mi primera cita de hacer ofmpreito Te muestro con nosotros un masfisito Me van a hacer cansa un poco Me voy a pagar con piedra Quien quiere ser el tumor, tiene su lanza de boca, su carne está morido. Tengo un momento pasando con el temperito, hasta el bosque que es tu grito, que el pie está morido. Mi bendito es un bebé, mi camorro, y un bebé de mi camorro, el boby del mi camorro, mamias con mi camorro, saben que los bobyes saben que mi cabecan, saben que son goby, mi caminar, estos lookout ven y, mamá, el baveron Daddy, los rabeh, mi mamá saben que los bra spraying, meides mi mambo de que acá con mi papá, ni ningún punto que ella me embarrade, es que no lo hizo mi tristeza el barrague. bougito, bougito, seve chovecito, da un bobo al canto, poquito, poquito, y es quereno a con mi larga le gusta, de un pequito creza, y��면 a tu risa. bougito, pasito, seve chovecito, da un bobo al canto, poquito, poquito. y el que se veniese en una prueba seca en tu anotaje y cumbra con esa despacito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!